y aquí tenemos un nuevo vídeo para nuestra sección de pistas de hot wheels este lo compré en soriana bueno la verdad es que ando buscando tramos interesantes de pista para próximamente hacer algunas pistas interesantes lo interesante es que tiene productos atrasados que no se vendieron a veces no los rematan me costó 970 y algo y aunque estén en mal estado y todo se los dan a precio normal la parte buena es que son productos que ya son atrasados no consigues en otro lugar con facilidad y este pues no lo había visto de verdad no recuerdo supongo que si salí en algún momento y no le puse atención no le presté atención hasta ahora que ando buscando esto entonces bueno el empaque ya estaba roto espero que no haya traído nada aquí porque si no estaba muy polvosote yo lo limpié con una brocha y luego con otra pomeda pero todavía está sucio pero no lo quise limpiar más para el vídeo ya que esté desarmado tal vez lo lave con agua y jabón entonces vamos a ver el pequeño empaque hot wheels track wheeler ilimitado caja de acrobacias y lujo 6 a 12 años aquí podemos ver más o menos el diseño entran los carros todos los carriles se vuelven uno y sale por acá y tenemos otro carril por aquí y las diferentes maneras de armarlas aquí pueden lanzarlos y chocar o lanzarlos y dar cada uno una curva es eso me hace más interesante de este lado tenemos pues el cómo se arman las pistas que es para que choquen y ese es el que son dos curvas y un como seleccionador de dirección para que no choquen dos carros dos uniones 5 creo que son 5 15 tramos de pista dice que son 15 tramos dos piezas que son como para hacer un segundo nivel una pieza de estas dos lanzadores uno como seleccionador de dirección una caja una tapa y dos curvas dos y dos pues vamos a terminar de abrirle porque alguien ya nos ha ido a abrirle a ver 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 vamos a dañar más el cartón de lo que ya está no lo puedo abrir no se abre esto, ah ya vi tiene que unas ligas ups perdón aquí tenía una liga que corté porque creo que no se ve en la cámara no me percaté de aquí me salí de ángulo y vamos a también quitar esta liga ahí está entonces eso debe permitir y abrir la caja ahí está y bueno una de las cosas que me preocupaba como vieron es que estaba ya rota la parte de arriba ahí en algunas cajas se ve que las trataban de abrir entonces honestamente me preocupa un poco que no le hayan robado las cosas y aquí sí esté completo con todo lo que dice que trae aquí como pueden ver está lleno de polvo del tiempo que estuvo almacenado en el estante a ver vamos a quitarle un poco de polvo con la brocha porque siento como el polvo en la nariz de hecho ahí no sé si se alcanza a ver pero sale un poco de polvo volando y aquí adentro también las cosas se ven llenas de polvo vamos a sacar todo y ya creemos que esté completo vamos a ver el cartoncito que nos decía vamos a verificar si trae todo lo que dice y aquí estaba lista bueno entonces primero dice que trae los carros y aquí están dos carros que también nos sacamos luego dice que trae 12 de estos tramos la bolsa viene cerrada me imagino que son los 12 luego dice que trae 15 tramos no especifica el color y aquí vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 luego dice que trae todas estas cosas elevadoras que están aquí 2 2 avanzadores de liga aquí están luego una de estas cosas aquí está y 2 tramos de estos y 2 tramos de estos entonces estamos completos y que bien pero lo que me preocupaba pero luego aquí tenemos el manual de instrucciones bueno nos repite lo mismo que vimos hace rato y nos vienen los diferentes modos de armado y bueno cada instrucción es este me imagino que si el enaranjado ya es otra pista con otro armado luego el rojo y luego a este uno más aquí dice que esta es una lista está lista para una carrera de dos carriles la clave para lograr una cobración que ya está en tu casa bueno tenemos ahora brazos, libros y esa es la parte interesante que a lo mejor te dice que improvises las pistas en tu casa y es lo que los puntos que vamos a tomar más adelante en esta lista de reproducción bueno aquí nos muestra otros builds de track este ya lo tenemos está en la lista de reproducción este que también lo tengo este no este también lo tenemos este tal vez lo consiga algún día y este se ve interesante no lo he visto este también se ve interesante y bueno vamos a armar la primera pista bueno quiero mostrarles porque se me hizo interesante aquí van dos carriles que pasan de largo y aquí va un carril bueno dos carriles que se convierten en uno y básicamente por eso me interesó esta pista pensé que eran tapitas no? están fijos están luces y también por la tapa que nos permite hacer un cruce y para la cruce tenemos dos maneras de colocar este esta donde te hace que no choquen y si llegan a un carril cada uno y esta donde es un cruce es una intersección donde sí pueden chocar entonces dependiendo de cómo lo colocas es lo que vamos a obtener en este caso sería así lo puedes sacar ahí está el otro modo así así entonces está bastante interesante también les quiero mostrar los carros que venían con esta pista son este me parece que no los vi en la línea normal de Hot Wheels y se me hacen interesantes por los translúcidos que son después más adelante en este video los podemos probar con luz negra y dice Malasia 1186 CMJ1NL Watt Mattel las llantas son este de acrílico azulcido translúcido todo el carro es de acrílico translúcido con detalles este cromo y verde pueden ver de este lado muy llamativo el carrito este parece que no tiene ninguna función de que se abra ni nada simplemente es así monoplaza un volante y el otro este estoy casi seguro de que brille con la luz negra tiene llantas de plástico pero son de las que son este como huecas son llantas mejores que las que normalmente usan esto parece pues no sé una medusa es translúcido monoplaza morado con anaranjada abajo interior de metal y dice que el speeder madrina indonesia 2014 1186 llantas pequeñas al frente grandes atrás son interesantes este tiene llantas de mismo tamaño y bueno y pues ya terminé de armar la pista me sobraron estas piezas por lo menos en este modo me sobran estas piezas lo armé conforme ayer a la imagen y me gusta que hot wheels combina mucho el azul con el naranja los intercala es disparador azul botón naranja pista naranja disparador naranja botón y pista azul entonces tenemos los disparadores conectados a tres tramos luego viene esta parte donde se hace un solo carril el más rápido va a pasar primero y el segundo va a quedar este atrás resagado venimos vemos que esta pieza azul es importante para conectarla si conecta la pista directo a la caja no tiene tan buen contacto y como que se cae entonces por eso tiene esta pieza azul y vemos uno dos tres y cuatro tramos de pista naranja y aquí abajo tiene una de las piezas como para dar soporte y no se tambale tanto a la entrada hacia acá entonces después de eso entra la tapita de la caja es el cruce tramo recto cubo aperaltada y termino por aquí aún arriba tenemos otros pozos de pista que por cierto este tramo pues además es totalmente inútil porque no conecta con nada en realidad solamente como para aprovechar la pista bien podría no estar pero solo lo puse porque es como lo muestra el manual pero pues no tiene ningún sentido a menos que pusiéramos el divisor de ruta pero pues igual no tiene sentido porque los disparadores están por acá entonces vamos a probar la pista y bueno vamos a hacer la primera prueba de la pista al fondo los lanzamientos son de 1,2,3,4 pasos al fondo y vamos a ver cuál es el más rápido y ahí está primera prueba ganó el naranja esta parte está bien porque se decide quién es el el carro más rápido más aparte incluimos la variable de quien tiene el dedo más rápido para lanzar el carro vamos nuevamente una prueba y según yo lo disparé igual 1,2,3 está interesante y bueno ahí está que les pareció este modo vamos con el siguiente modo de pista y bueno esta pista tiene una variante donde en el cruce les había mostrado que puedes redirigir los carriles en curva y es lo que vamos a hacer vamos a hacer una tercera prueba pero esta vez con el cruce y ahora sí tiene sentido el tramo azul que armamos porque lo sueles ver a la siguiente curva siguiente prueba 1,2,3 y ahí está ahora sí vamos a armar la siguiente pista y bueno aquí está el otro armado de la pista aquí le dividen entre tramo naranja y tramo azul y bueno también interesante de estos que va a tener en cuenta quién es más rápido con el botón o con el cartillo botón no solo qué carro es más rápido sino también influye en los reflejos de cada persona entonces a la cuenta de tres nos vamos a disparar primero cargo el mío y en la 1,2,3 otra vez hasta el fondo 1,2,3 ¿qué pasó contigo? a ver otra vez 1,2,3 ahí creo que algo estoy diciendo mal espérense ese no es el botón lo que queda profundo otra vez estoy siendo humillado 1,2,3 bueno y esa es la pista y vamos a enseñarles el otro modo espérense y ese es el otro modo ya cambié el centro que va a andar la curva 1,2,3 me ganaste y bueno vamos a armar la siguiente pista y aquí ya este ya gire el ya no es un cruce y ahora vamos a desviar en dos pistas diferentes vamos a ver quién llega primero al final 1,2,3 pues es demasiada fuerza y salen disparadas ahí es como que un diseño equivocado de Hot Wheels bueno vamos a probar la siguiente pista porque no creo que haya cambios en realidad y ya por último tenemos este donde no viene tal cual como normal en el mundo pero solamente es bastante fácil si armaste las demás pistas y la ya es este que te muestra es realmente el límite es tu imaginación de como quieras jugar o como dar a las pistas y también va a depender de cuántas piezas tengas más adicionales a estas te anima a que sigas comprando este Builder Track para que hagas creaciones pues más interesantes entonces esta es la última que vamos a hacer y les muestro el recorrido segundo intento segundo intento segundo intento 3, 2, 1 3, 2, 1 pues tiene mucha fuerza vamos a hacer un último tercer último intento vamos a ver hay una pista de cesar último intento 3, 2, 1 y estamos obligando mucha fuerza por eso es que tiene un gradador como de potencia o de fuerza con lo que lo dances y lo que nos pasó también en la otra pista era que salían disparados entonces tenemos que usar un poco menos de fuerza entonces esto ya es la añadida más variable para que te diviertas y juegues y por último se me estaba olvidando hay algo que hacemos en este canal y es que nos gusta la luz ultravioleta luz negra como la conozcan y a mí me parece que las pistas tienen un brillo bonito y efectivamente también los carros bueno con luz negra aquí no se aprecia realmente este no brilla con la luz ultravioleta pero este de acá sí se puede ver como la parte anaranjada brilla bastante y bueno en cuanto a las piezas de en cuanto a las piezas de la pista también brillan las partes azules ahí se puede ver como brillan la pista azul como tal brilla bastante el disparador azul y también el disparador este lanzador naranja los botones brillan en ambos casos y bueno ahí se ve un poco tal vez no tanto pero como la parte oscura de la curva es de otro material esa no brilla pero los tromos rectos sí al igual que el divisor de la pista de cruce o dos carriles también brilla la caja anaranjada también brilla y es este es interesante probar la luz negra 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 pero no el